Coja, suerte, que el señor acoge en su seno, suerte Tetas no Suerte a todos Venga, vamos chavales, queda poco, vamos Voy Yo me bajo a poner OP aquí, vosotros hasta la marca Venga, venga, estamos capturando Vale, vale, gente, gente ahí, gente ahí OP puesto Muerto ese Marca prep, infantería enemiga Yéndose la casa, tres pisos de opuesto de control, la cojo Vale, recordad Os necesito aquí Críos, conmigo, el resto a punto El OP lo tiene expuesto Morfeo, los tenemos cruzando la calle por el norte Uno muerto, hay otro ahí Marca prep Y cruzando la calle Vale Vale Vale, tengo tanque derecha en la casa Os necesito aquí urgente, en la casa tres pisos Si no venís me revientan Tenemos rojo, un ligero en el sector de 8 Por la zona de F8 Cuatro muertos aquí Hay otro, gozando la calle Uff, lo veo, lo veo, lo veo Tiro granada He tirado granada ¿Os molesta la artillería enemiga? Están aquí, eh Por turno la calle Estamos de arriba Vale, pues Por el norte no Aquí, ojo ahí Ojo ahí Ojo en mi ping Ojo en mi ping Blaquito, cuidado tu izquierda al salir Cuidado ahí Cuidado, me disparan ahí en mi ping Vale, a la izquierda del lado Muerto, muerto Buena Con Pepo Se ha llevado un Pepo Venga, seguimos con esa presión Que lo estamos haciendo bien Morfeo, intenta tener soldados Dentro del puesto de control Dos fuera, villar, abajo Vienen desde el río Sí, sí, viene, viene el crío Viene el crío Es un mediano Tiene satchel Tiene satchel Aquí, aquí Ojo, ojo Opis por ahí Muy buena, chavales Venga Voy a tirarle humo Crío, donde brío Llevas a satchel? Vale, buena Con la marca Exactamente Tanque Para que yo no mantenga Con la cinta Vale, tanque destruido Tanque destruido Vienen por el río Marca infantería Prep Misil Métete Por marca Movimiento Vamos por marca Movimiento Me he comido una artillería Vamos Rica, rica Con fundamento No te brío Por ahí, gente Paramos, paramos Ya están aquí matándonos Un MG Un MG vendría aquí De puta madre Vamos a ver si podemos utilizar Estos arbustos Pero estamos muy al descubierto Veo gente Veo gente Veo gente Cruzando desde el cementerio Alfred, gente en cementerio Permiso para atacar cementerio Perfecto Vale Presionamos cementerio Yo tengo vía libre por el canal Me voy metiendo un poco al punto ¿Vale? Voy a poner por la marca que te pongo Que creo que hay un granero Y a lo mejor lo puedes poner Un 76 Opa, gente por la izquierda Uno fuera Va uno por ahí Blanquito, va uno por ahí El otro lleva un tiro Escóndete, escóndete Escóndete que tienes gente izquierda o derecha Te miro yo derecha, ¿eh? Te han tirado una granada He dado uno Pero no lo he matado Hostia puta Y me ejen mi espalda, ¿eh? Subís, subís para el norte Estoy haciendo caca Venga Gracias, mira Quienes han muerto Que no salga Estoy haciendo aquí algo Que no sé si será un Gary Lo pongo como provisional Negat Opi Vale, opi, ya Atacamos cementerio Morfeo, me los llevo Vale Sí, es Gary, ¿eh? Atacamos marca de ataque y cementerio Sí, sí, sí Están al lado del punto Están avanzando frontalmente No hay nadie Vale, ese Gary está afuera Vale, tengo Gary Tengo Gary Vale, en el sur tenemos demasiadas tropas Hace falta que... Gary, Gary, Gary O Nergo Soldados a puesto de control Para que estén ahí en defensa Quitando Gary el oído En defensa Chequea, chequea, creo Y vamos al cementerio Gary fuera Alfred Vale, vamos Gary son fuera de cementerio Atentos a bengala Sí, sí, nos vamos para detrás Nos vamos para allá, ¿eh? Ah, ha sido de la... Tira recto, Juanma, Juanma Tira recto Que necesitamos que desahogues Feo, yaizcora Ir limpiando hacia el sur Hacia a puesto de control Copi Feo, tú limpia a mí Hacia marca de ataque Yaizcora, limpia a mí Hacia marca de defensa Oma, contigo Me doblo para la izquierda Hay que replegarse Con un muráis para atrás Priorizamos defensa, ¿eh, señores? Ok Tanque, mi, mi Pro seguido Tanque, la iglesia Tanque, la iglesia Cuidado, Recon Tanque, la iglesia Marca, Pierre ¿No han quitado el OPI? No, no, lo he quitado yo Lo tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí ¿Dónde estás? Ah, nada Stuart marca PREP Nada, no El resto, el resto Excepto el antitanque Ahí lo tienes No, no, es que no tengo Lo tiene, Pepo Coño, suicidate, cría Va para la calle central Cuidado, Recon Está muy tocado Sal Y, crío Vete, vete para el cementerio Vamos para el cementerio Ya, coño, si te he matado yo No, no, ya, ya Lo digo Tú ves dejando munición No, antitanque Claro, tú siempre que tengas disponible Tírala ¿Aquí? Vale Seguimos Yo sigo cubriendo aquí Marca de... Eh, eh, por la derecha Por aquí, por aquí, por aquí Pero es por la parte de adentro, ¿no? Ah, no, está por aquí Joder Tenemos que arreglar el norte, cuidado Hostia, pues yo lo he escuchado detrás, eh Me cago en Dios Yo, aquí... ¡Joder! Sí, 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 sí Detrás, detrás Por la carretera Me cago en Dios Pues... No sé si ahora le quito al Opi Me viene un camión de frente Solo crío El resto de defensa Eh, Mou Ah, pero en mi marca de Garrison hay algo, eh Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho Por detrás, otra vez Me cago en Dios Lo tengo, lo tengo, lo tengo, Mou Mou, en mi cuerpo está el Gary En mi cuerpo hay un tío Por el sur mucha peña, eh Yo me estoy enfriando así Alfred, ¿me puedo llevar a los míos e intentar meterme en Mazón? Sí Vale, chicos Cuando moréis para el Opi Atacamos Mazón Dime cosas, crío Aquí me acabo de matar a uno Vale, fuera Sí, sí, sí Estoy yendo con mi support Vamos a montar... Vamos a tener que hacer un redeploy en el Opi, eh O sea, que ir tirando suministros Acaban de matarme Tenemos suministros Hacia 3, 44 Muerto, muerto ese, muerto ese Y los suministros en el Opi no me han salido Vale Tengo un pavo aquí conmigo Muerto Ven desde ahí Voy a abrirme más para la izquierda Crío, tira por ahí Vamos a liberar eso Vale, siguiente que mora que lo pille, por favor Si no puede silenciar el Arcee Intenta buscar... O 17 segundos Sí, sí, la silenciamos Pero... ¿Vale? La silenciamos Quítatelo Crío, dale Garrison de Mauson De Mauson du Crick fuera Pongo Gary de ataque Muy buena hecha, ¿vale? Cumpliendo Crío, ¿cómo van las cosas por ahí? Buena ¿Qué tenéis por delante? No veo nada, eh Vale, aquí hay gente Aquí hay gente ¿Tenéis un tío aquí? ¿Tenéis un tío ahí? Tiran de la derecha, eh Sí, sí, están en la marca de infantería No veo nada por ahí, crío Pero ojo a tu izquierda Estoy mirando, eh Muerto, muerto Tírale, tírale Tírale, tírale Que creo que tiene un OP por ahí Quítalo Vale, buenísima Blaquito Vale, era un recon Cuando hagas eso Cuando quites un OP Espérate tres segundos Porque hay un boot donde te aparecen Toma, foma Vete para allá y busca Que creo que tienen un Garry ahí, eh Mira lo que podéis hacer allí Pina, pina, pina Es un Garry, es un Garry Buscarlo Vete con el misil Ok Voy a por el tanque Vale, pues entonces misil conmigo Estamos en lista Entramos por el sur Vamos por el tanque que hay en el sur Para ver si nos lo zumbamos Vale, el tanque lo tengo aquí al lado Vale Blaquito, conmigo No Lo tengo aquí Última visual para el Stuart Marcaloff Cuadrante Eco 6 En movimiento Busca por ahí Busca por ahí Estoy buscando por ahí Opis Hostia, Miguel, cabrón Si ya estás aquí Y yo curran Ah, Garry, Garry, Garry Lo veo, lo veo 76 aquí Voy para allá Voy para allá Buenísima Se pira Se pira, se pira Se pira Y tenemos vengalas en el punto enemigo Tiro con Marcaloff Todos al punto ya Todos al punto ya Me traiga los míos al punto, Alfred Y dejo el sur del punto enemigo Darty, Darty Corta el rollo Tenemos Garry Vente mía Hacho Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Que no puedo Aguanta Vale Garrison Marca prep Correcto Vale, vale Pues aprovechar Los que salgáis en el OPI Y iros a hacer pre-cap No, no Vamos a pre-cap Que tenemos el OPI enfrente Probable Garry Probable Garry Me lo mejor es, Alfred En mi marca de Garry Venga, venga Atacamos Vale, vale Nada, nada Atacamos Siguiente punto Suministros cuando podáis En el OPI Vale, montamos Garry Suministros en el OPI Rápido Garry es mi ping, Hacho Suministros en el OPI Coño Los tanques Intentad centraros en el OPI No os quedéis por ahí sueltos Ahí los tienes Tienes pepos al lado del OPI A la derecha Me disparan desde el camino Es un tanque, blaquito Lárgate de ahí Vale, vale No, pero a ver Voy a cambiarlo Me estoy intentando ir un poco Pero Su puta madre He matado uno aquí, ojo Tengo por aquí gente Necesito ayuda Tiran sus mis enemigos En el norte Más o menos Se ha ido el mar Tranquistas ¿Qué tanque necesitáis? ¿Tirís OPI? ¿Dónde? Aquí ya está Eh Le dito que vengáis a mi posición Vale Vale Ocúpate tú que me voy 76 destruidos ¿Desde dónde te han matado? Justo en mi cuarta Infantería marca prep Poison Posible Gary marca prep Vale, está Capri Uff Vale El Gary está aquí Posición exacta de Gary Marca prep Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda Predicator, cuidado Derecha, una, izquierda, otro Tengo uno pegado aquí El tanque del norte marca Eibol se mueve El OPI está delante 124 grados Gary, perdón Vale, vale Tiras para adelante Muerto, muerto, muerto Estamos, estamos En mi cuerpo En mi cuerpo Gary son enemigos Si alguien lo puede marcar Lo ha quitado Pero lo montamos Vale Vale, Gary Uy, perdona Levanté yo uno aquí Tengo Gary Quitando Gary De defensa del norte Fuera Ya está quitado Gary Por mi cuerpo Por mi cuerpo De infantería Vale, vale Os voy a poner otro Alfred o no Dame un segundo Que me estoy intentando ocultar Ahora Vamos a tener que luchar Contra el HQ Y el punto ¿Eh? Vale, ok Opi Me disparan Tenemos tanque mediano Opi rojo Sí, 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 sí Acaba de pasar por delante Ahora actualizo marcas Cuando lo vemos Muerto Aquí uno muerto Hostia puta Lo siento, lo siento Lo siento Hay supplies en la zona Localizarme A ver si hijo de puta Sí, Héctor A ver Segundo Hemos visto el Gary Me han dicho antes Que había una squad Protegiendo ¿Es un sniper? No veo No, no Eso es una M1 Es Sevi Vamos a apoyar a Sevi Sevi, estamos contigo Ojalá con él Si necesitas reparación Que alguien lo repare Te doblamos por la derecha ¿Tienes gente izquierda? Aquí, aquí, aquí Sáltale, Foma Atentos al recon Que he tirado Sáltale, sáltale La marca de infantería Si se han perdido Si se han perdido Si se han perdido Sí, vale Nos han quitado Los nodos A ver si alguien Puede aprovechar Cualquier suministro Garry Garry, Garry, Garry Sevi, ¿has quitado un Garry? No Vale, pues Creo que hay un Garry Aquí me ha aparecido Misil, mira A ver Sí, sí Opio en rojo Ojo Sí, sí, sí Le hemos quitado Perdona Vale, vale Vale, perfecto Vale, lo han quitado Si se agarra y que está marcado Está quitado Opio en rojo Sí, me disparan de izquierda Sí, aquí tengo yo gente A ver la recon Tirar vengalas Hostia puta Tirar vengal también Hasta que hay unos suministros Ahí No les carga O sea que vamos a pasar Las putas aquí Uff Si queda alguien por ahí Ahí Aquí hay mucha gente Delante mía ¿Opi fuera? Buena Crío, habría que ir metiendo Algún pepo a punto A ver si por casualidad Nos cargásemos algo Faker de infantería Denny, nosotros seguimos avanzando derecha ¿Vale? Hay tanque derecha Destruido Ha reventado Ha reventado Buenas, Sevi Morfeo, si necesita ayuda al norte Avísanos y variamos Posible Gary Marca a E-Ball en el avión Vehículos ligeros Su puta madre Qué sustomador Que pauso hoy toda la grabación Por la derecha Hay un AMG Cortándonos Hacia mi posición ya Hacia mi posición ya Por favor ¿Puedo tirar vengalas? Hacia Si llegamos Por ahí no me vale Choumus, te he dejado caja de munición en F5 Por si necesitas tú también Va Marca de tanque en Negat 76 Crío, justo lo de Lopi tienes pepo Vale Opia arriesgao Está clavao el semi-urugano No, no, me han matado Me ha pegado tiro en la cabeza Vale, que vemos los disparos Vale Tome detalle, que recuerdo que pueda 11 segundos si te lo pongo ¿Dónde lo quieres? Está bajando Tengo los nodos aquí Que algún asalto ingeniero Tira por él Le hemos dado la vuelta Pero vamos a luchar contra el HQ seguramente Tengo gente Derecha, 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 derecha M3 Muerto uno Avánzale, avánzale, avánzale Falta gente en el norte No nos tendríamos que bajar al sur Un AMG al final del camino Vendría de rosas Ojo por ahí, eh Ojo por ahí Bueno, no, da igual De la izquierda del camino Lo sé, lo sé Un AMG aquí necesito Vale, vale Mantente ahí, mantente ahí Necesito aquí apoyo Hay que empezar a afrontarlo Tienen que tener algún spawn ahí No sé lo que es Coño, el HQ Estamos luchando contra el HQ Sale tanque Sale tanque de HQ abajo 76 Sevi, ¿me has escuchado? Sí, dime Repite 76 HQ de abajo Ahora mismo lo tenemos aquí parado Pero no va a tardar ni para allá Ya, ya, ya Nosotros estamos muertos Ah, vale Ah, vale, vale Ponle marca Cabrón, se sorre, tío Mira lo que puedes hacer Ahora Nos mete en Pepo Blaquito Métele con el AMG ahí A lo que sea Voy, voy, voy 76 está con nosotros Estoy contigo, ¿es Blaquito? Criado, ¿probabilidad de poner un tanque desde aquí? Desde el Trigal Oh, no Déjate, déjate, déjate Sí, sí, sí Es AMG Necesita Hay que volver al sur Hay que volver al sur Esto hay que seguir en la línea de abajo Del HQ Hasta que se lo bloqueemos En nuestra lucha Sí, sí, sí En la valla del camino Ahí ya están avanzando Muerto, muerto ahí uno Vale, Opi, fuera Fuera Y entre tú y yo Me bajé a uno Que iba para el punto Venga, le estamos en lista Dentro En cuanto llegamos un 25% Le bloqueamos Hijo de puta ¿Dónde está? A ver No lo sé, no lo sé Vale Vale, vale Búscalo Estoy metido en el punto Y a la del camino ¿Dónde? ¿Tan cerca? Eh, no te puedo decir Tiene que ser Hosti, hijo de puta Misil, voy a tirar humo A la derecha de Blaquito Vamos a hacer pasillo No les puede quedar mucho Porque estamos bloqueando el HQ Blaquito, lo que te cargas No creo que vuelva a salir Tírale, vamos Opi nuevo Empujamos Blaquito Acepto tú Mantente Pone ahí Venga, empujamos Empujamos Juanma, tírale Con lo que pueda Aquí estamos aplacando ya Como hemos bloqueado el HQ Aquí está Bueno, tienen un Gary O algo de eso Por lo que veo Estamos llenos por él Crío, te voy a necesitar aquí Bueno, bueno, bueno Sí Blaquito, coge una nueva posición Ábrete, ábrete hacia la derecha Misil, gente Muerto uno Empuja, empuja, empuja Quítale, quítale el Gary Quítale el Gary Quítaselo, quítaselo Arráncaselo de las manos Arráncaselo de las manos Quitando Gary del HQ Ah, ya, ya, ya Me entraba con el amigo destruido Y... Fuera Gary del HQ, fuera Qué buena, tío GG, chicos Muy buena, chavales 76, misil Vamos a acojonarlo Bueno, ahí Seguramente salga Seguramente haya más de uno En el reparto de medallas Mira, infancia Mira, infantería, infantería, infantería Aquí está el 76 todavía Chavales, hemos jugado de putísima madre, eh De putísima madre Porque el primer punto que cogimos, pues... Sí, sí, ha costado Bueno, pues España wins